La fábrica no para Caminando por la calle Siento un ambiente de fiesta Todo el mundo me conecta Quieren oírme cantar Porque mi voz es bonita Dicen que cura las penas Mis letras son muy sinceras También te hacen bailar El ambiente está que arde Todo es fiesta y alegría Pero lo que no sabía Es que esperaban por mí Te dicen que cuando canto Todo el mundo vive feliz Por eso canta conmigo El coro que te traigo aquí Consejo que voy a dar Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz ¡Ay, bien! Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz Yo tengo la facultad De hacer sentir alegría ¡Ay, bien! Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz Pero que escucha y escucha Escucha bien el tambor Que se a ti te hará feliz Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz No hay tristeza Que te agobie el alma Si yo te canto a ti Es que Ser alegre es una decisión Y ser feliz En la misión Vacina Vacina Gozando, Leo Apulado Vacina Hay que aprovechar la vida Y ser feliz Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz No hay problema Que se consuma tu mente Si decides ser feliz Escucha y baila conmigo Para que vivas feliz Escucha y baila conmigo Coge consejos, mi amigo Para que pueda seguir Sopla, sopla Yo te dejo la receta Para que vivas feliz De la enumero completa Disfruta el perdón Para que vivas feliz Y es que no, bro, no, no, no No debe importarte lo que lo demás Es grande Para que vivas feliz Debes perseguir tu sueño Consejo en que ya está fin Para que vivas feliz Para que vivas, para que vivas Para que vivas, para que vivas, para que vivas feliz Para que vivas feliz Y es que con su amor y sante Que consejo te dejo a mí Para que vivas feliz Recito Vacila Para que vivas feliz Tapa, tapa, tapa Uh-huh Música Cartagena Como ave que emprende el vuelo Surcando el azul del cielo Ven a Cartagena Que allí te estará esperando Un sueño de amor, encanto y de libertad Elige cómo vivir cada minuto Escucha el mensaje del viento y del mar Olvídate del pasado Aquí solo importas tú Solo estás tú Habrá que pensar hermano A Dios se le fue la mano Ven a Cartagena Los paisajes de colores El perfume de mil flores Te conquistarán Entiende por qué el camino es siempre nuevo Y vive con plenitud de sol a sol Descubre en una sonrisa La fuerza de una emoción De una emoción Juega con la luna llena Conjura todas las penas Ven a Cartagena Que la arena de la playa Es algo que nunca falla con El mal de amor Divisa cada mañana El horizonte Y siente tu piel caliente bajo el sol Y llénate de esperanza Te suda tu corazón Oye el canto de las olas Dentro de una caracola Ven a Cartagena Cambia tus viejos problemas Por un coro de sirenas Al atardecer Y sigue el camino de la fantasía La vida es una aventura para dos Y sal al borde de una esquina Encuentras un nuevo amor Un nuevo amor La luna llena 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 Ja ja Esto es New Generation En tu tú Ven a Cartagena Con la grande de Madrid Y con Biordi Atrapado en la belleza En plena naturaleza Ven a Cartagena Con lo humano y lo divino Tengo una copa de vino Al anochecer Y si hay un amor Que cruza tu camino Olvídalo todo Olvídalo todo Y déjate llevar Porque es un barco de negro Que está a punto de zarpar Oh, 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 cruzando el mar Fernando Carlos Duño Dime de orden, como te quiere mi Cartagena Y ellos están en mi corazón Y ese congito me dice Cartagena 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 Quique, el Colomol Lundes Me deja en cho, cho, choque El Iririong, que encima viste aquí Contigo quiero bailar, me dijiste Sé que sí, lo que veo en ti, veo algo de quien sí, trae la grasa como cake, eso sí. Prende ese apetito, cuando tú me bailas hoy es un delito. Dicen en la calle que eres peligro, que manejas un distro, que dejan delirio. Pa, 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 y no me dejan. 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 Ey, mira como bebe, mira como jode, me deja en chocho, me deja en choque. Voto a su hombre y se fue de vacaciones, que rompe, que rompe, que rompe corazones. Ahora yo soy presa, bailando salsa choque, me tiene captivado. Leona y Antilope bailando en la mesa, pero que derroche, chingamos en el baño y ni me sé su nombre. Ay. Tienes apetito, cuando tú me bailas hoy es un delito. Dicen en la calle que eres peligro, que manejas un distro, que dejan delirio. Pa, 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 y no me dejan. 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 Begui jeans y un crop top Lloran en su pie, pie, ni se maquilló Baila como un pro, pro, mueve ese culio Me lo puso al revés, ve, me dejó en cho, cho Tienes apetito Cuando tú me bailas, hoy es un delito Dicen en la calle que eres peligro Que manejan un distro, que dejan delirio Pa, pa, pa Y no me dejan 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 Pa, pa, pa Para de mirar Lo que tengo aquí, que no es para ti, es pa' mi mujer Pero si te portas bien, algo te daré, yo te complaceré Pero esto no es pa' ti, bebé, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Niña Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Tú tranquilita, bebé, que aunque esto es pa' mi mujer, lo tengo pa' ti también Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Yo creo en diferencia, si a ella le doy su maní, a ti te doy pirulí Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, es pa' mi mujer Yo sé que tú tienes ganas de esto, pero esto no es para ti, bebé Esto no es pa' ti, esto no es pa' ti, pero yo no me olvido de ti Contrólate, contrólate, que aunque esto no sea pa' ti, yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti, aunque esto no es para ti, así que contrólate Contrólate, contrólate, contrólate Contrólate, contrólate, que aunque esto no sea pa' ti, yo no me olvido de ti Yo reparto bien parejo, pa' que estén las dos contentas, si a ella le llevo almuerzo, a ti te llevo merienda Contrólate, 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 que aunque esto no sea pa' ti, yo no me olvido de ti Ahora baila con este mambo ¿Qué fue? Seguí bailando con este mambo Tranquila, tú tranquila, ¿qué? Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti, bebé Yo no me olvido de ti Doy a ella, le doy a usted, nene Yo no me olvido de ti Ay, así que contrólate Yo no me olvido de ti Guarararara Yo no me olvido de ti Guapapapara guarara Yo no me olvido de ti Aquí está lo tuyo Yo no me olvido de ti Con cinta la tengo yo Yo no me olvido de ti Bueno, nene Contrólate Contrólate Que lo tuyo está A mí No le podemos dar fin a todos tus problemas Y mucho menos dinero para que saldes tus deudas No le ofrecemos falsas promesas Pero te aseguramos Bailarás y gozarás Con la puertorriqueña Si estás agobiado por los problemas Y sientes que en tu mundo todo se voltea Sal a la calle Búscate un baile Libera todos tus males Con la puertorriqueña Si te aborres en tantos medicamentos Y piensa que ninguno en nada te resuelve No te desesperes Haz una pausa Ponte a bailar a copas De la puertorriqueña Sale sabor a tu vida señores Con la puertorriqueña Dale sabor a tu vida Con la puertorriqueña Dale sabor, dale energía Nosotros interactuamos como tu medicina Dale sabor a tu vida Con la puertorriqueña No te daremos falsas promesas Dale daremos un swing Que le zumba a la maniguita Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Pero bailando se olvida la pena Bailando se te van las canilleras Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Ponle sabor, ponle energía Y esta es la banda del bailador Y en el mate Vini Urrutia A gozar Perillongo Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Que no se le ocurra pedir no presta Ya quito el mundo y está pelado Pero en salsa Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Ven, Perillongo Con la puertorriqueña Porque los muchachos Le decimos Dale sabor a tu vida A la piro Música 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 Como dirían los peruanos Con la puertorriqueña Ya digo que esta banda está a su pared Con la puertorriqueña Ven a bailarlo Ven a gozarlo Ven a gozarlo mi amigo Con la puertorriqueña Como dice Periño La medicina perfecta Con la puertorriqueña La que alivia todo más de las bandas La más perfecta Con la puertorriqueña Recuerda Para todo el bailador Con la puertorriqueña Oye Calote Y va a seguir Música Música Guarachango Yo vivo la vida bien contenta Yo vivo gozando Guarachango 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 Yo vivo la vida bien contenta Yo vivo gozando Guarachango vivo yo Yo me levanto bailando Y después todo el día En Guarachango En Guarachango 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 Yo vivo la vida bien contenta Yo vivo gozando Guarachango 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 Yo vivo la vida bien contenta Yo vivo gozando Guarachango 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 Yo vivo la vida bien contento, yo vivo gozando Ven y ven y ven, síganme en lo bueno Los buenos rumberos vacilando Yo vivo la vida bien contento, yo vivo gozando Oigan bien, bailador y bailadora Pa' que aprovechen mi mambo ahora Vaya esos bailadores de lila, del picante Ah, barachando Ay, negra Barachando, yo vivo gozando Barachando, yo vivo bailando Y como dice este mambo Yo me levanto bailando Bailador y bailadora Para decir que estoy cantando Patina más, patina más Pa' que siga guardachando Aguina más Pero que aguina más Aguina más Adiós, güey Guarachando Ay, negra Yo estoy aquí Guarachando para ti Guarachando contento vengo Guarachando para ti Ay, negra Yo estoy aquí Guarachando para ti Ay, ay, ay Pero que estilo, que cadencia Lo que trae la puertorriqueña Ay, negra Yo estoy aquí Guarachando para ti Buena vista Buena vista Camina, camina Pero camina Pero camina para la pista Ay, negra Yo estoy aquí Guarachando para ti Cógele, cógele, cógele Que el baile Y el tren Que cabe en cien Adiós, mira quién baila Adiós, Willy Paredes Mira este sirope Levy, ley Guarachando Pucala que no tiene casa Bonito Santana René Bueno, Macuzón Que baila todo el mundo Baila, que baila, bailador Baila, que baila Baila, que baila, bailador Baila, que baila Baila, que baila, bailador No te detengas, baila que baila, bailador No te me detengas, que mira que llego dos periños Y trago la orquesta, mira que llego dos periños Y trago la orquesta pa' gozar Baila, que baila, bailador, baila, que baila Baila, que baila, bailador, baila, que baila Queremos que todos gocen, que todito se diviertan Queremos que todos gocen, que todito se diviertan Y este cante rico walker, llegó la puertorriqueña Repito, pero rico walker está cantando Llegó la puertorriqueña ¡Agua! Baila, que baila, bailador Oiga, y esta es la banda de todito el bailador Baila, que baila, bailador No se me agiten señores, baile con sabor Baila, que baila, bailador Y que mira que mi ritmo es prensado, esto no es cayuto Baila, que baila, bailador Pregúntale al tiburón, que se sabe el truco Baila, que baila, bailador Que mira el masacote que mete dos periños Baila, que baila, bailador Baila, que baila, baila, que baila, bailador Adiós, andújas De nuevo ¡Vamos! ¡Beriñongo! Te sigo diciendo que este es la banda del bailador Baila, baila, baila En la punta del pie Báilalo así, bailalo así Saboreate este swing Oye, no te equivoques señores Y esta es la banda que tiene swing en el ambiente Baila así, baila así Saboreate este swing En Puerto Rico y en Nueva York En Venezuela y en Colombia Lo que tengo es mucho swing Oye, Perú Costa Rica España Y para la gente Cuba también Con el pasito punto Y el pasito punto Y el pasito punto Y el pasito punto ¡Baila! Bailador no te equivoques Saboreate este swing Y este es la banda sabrosa que tiene swing Saboreate este swing Oye, si no bailaste pues ¡Baila! ¡Adiós, mira quién baila! ¡Adiós, Willy Paredi! ¡Mira este sirope! ¡Ley, ley, ley, guarachando! ¡Fúca la que no tiene casa! ¡Jolito Santana! ¡René! ¡Fueba, macusón! ¡Que baile todo el mundo! ¡Baila que baila! Baila que baila, baila que baila Baila que baila, baila que baila Baila que baila, baila no te detengas Baila que baila, baila no te me detengas Que mira que llego do periñón Y trago lorquesta vira, que llego do periñón Y trago la orquesta pa' gozar Baila que baila, baila no te detengas Baila que baila, baila no te detengas Queremos que todos gocen, que todito se diviertan Oiga queremos que todos gocen, que todito se diviertan Y este cante rico boque, llegó la puertorriqueña Repito pero rico boque está cantando Llegó la puertorriqueña Baila que baila, baila no te detengas Baila que baila, baila no te detengas No se me agiten señores, baile con sabor Baila que baila, baila no te detengas El que mira que mi ritmo es prensado, esto no es cayuco Baila que baila, baila no te detengas Adiós, mandújas, de nuevo Vamos Periñón Te sigo diciendo que este es la banda del bailador Baila, baila, baila no te detengas Se le apuso al pie Baila no a si, baila no a si, saborea ese swing Oye no te equivocas señores, esta es la banda que tiene swing en el ambiente Baila no a si, baila no a si, saborea el swing En Puerto Rico y en Nueva York, en Venezuela y en Colombia lo que detengo es muchos ochoy Oye Perú, Costa Rica, España y para la gente Cuba también Con el pasito tuntú, y el pasito tuntú, y el pasito tuntú, y el pasito tuntú ¡Vaya! Bailador no te equivoques, saboreate este swing Ey, este es la banda sabrosa que tiene el swing Saboreate este swing Oye, si no bailaste pues Un malapaga real ¡Sí, sí! Es un gran amigo, es un caballero Su único defecto, es deber dinero Cuando necesitas, que te dé la mano Él es el primero, es un gran hermano Pero cuando quiere, ahogarme las penas Te pide dinero, hasta la quincena Después desaparece, como si nada Por eso todos le dicen, el malapaga Por eso todos le dicen, el malapaga ¡Sí, sí! Ruta Uri, pagando los miles ¿Y tú? Yo digo que es buena gente, tú dices que es mala mala Él le pide a todo el mundo, pero no devuelve nada Yo digo que es buena gente, tú dices que es mala mala Ayer me pidió cien pesos, pero hasta el fin de semana Yo digo que es buena gente, tú dices que es mala mala Cuando tú lo necesitas, vienes sin pedirte nada Oye, le doy dinero a todo el mundo Arranca, malapaga Sí, 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 Raulín No que no, ¿eh? Ja, ja, ja Subiendo Raulín Oye, mapecha Malapaga Le dicen el malapaga Le dicen el malapaga No se molesta por nada Le dicen el malapaga Todo el mundo así la llama Le dicen el malapaga Hasta allá en Dominicana Le dicen el malapaga Pero la gente lo quiere Cobrando Malapaga Pero buena gente Sí, sí Esta es una historia urbana Le dicen el malapaga Y todo el mundo le presta Le dicen el malapaga La gente está acostumbrada Le dicen el malapaga Es su único defecto Le dicen el malapaga Encerría carcajada Le dicen el malapaga Sí, 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 subiendo Vaya Recogiendo Lo mío Le dicen el malapaga Música Música Viajo de norte a sur Y de oriente a occidente Trayendo para mi gente El poder del guaguancó Por eso aquí vengo yo Inspirando mil de mentes Y pregonando de frente Con mi ritmo Con mi ritmo Y mi sabor Mira que lo que te traigo Si es candela Y a tus pies Mi ritmo Invita a festejar Con mi melodía De la vieja escuela Del oído Al corazón Te llegará A ti Música ¡Ay, no me va a cuidar! Música Ven a gozar Que mi ritmo Te invita Lo que te traigo Si es candela Ven a gozar Que está cantando El poeta Ven a gozar Que mi ritmo Te invita Mi melodía De la vieja escuela Del oído Al corazón Te llegará Ven a gozar Que mi ritmo Te invita Este es el poder Del guaguancó Y con Julio En el piano Te lo traigo yo Ven a gozar Que mi ritmo Te invita Ven a gozar Y a vacilar No te quedes sentado Ven, ven a bailar Música Oye eso, Julio Nos tenemos gozando Oye, poeta Como dicen por ahí Dependa Música Ahí nada más Música Un lado Música El poeta En el barrio Agárrate Díselo cachetes El poder del guaguancó Siente el poder El poder del guaguancó Siente el poder Siente el poder El poder del guaguancó Y lo que viene Hoy quisiera agradecer a este pedazo de tierra Música Por haberme permitido Desarrollarme en ella Aquí crecí como individuo Me formé como ser humano Aquí volví mi futuro Y mis raíces formaron Aunque en tierras frías Yo nací Fue el destino que me trajo aquí Para tener el orgullo De sentirme uno de los tuyos Y no pretendo que comprenda Como amo esta tierra Desde mi orgullo señores Y de esta tierra obtengo el sabor El melón que imprime mi voz De toda la dicha divina Con mi cantar transmitir alegrías Música Hoy le canto a esta tierra bendita Reafirmando que en mi ser Se encierra un boricua Música Hoy llora mismo señores Y se encierra un boricua Nací en una ciudad fría Con que los sentimientos se congelan Igual que las alegrías Hoy llora mismo señores Y se encierra un boricua Y para mi dicha desde los tres años Boricua soy Lo digo así Hoy llora mismo señores En mi ser encierra un boricua Soy criado a lo boricua Pienzo a lo boricua Mi sabor es boricua Hoy llora mismo señores En mi ser encierra un boricua Su aroma de mar y sus playas Su aroma de mar y sus playas Sus paisajes Y el verdón de sus montañas Soy yo que afirmo señores Y se encierra un boricua Música Vamos arriba merilloso Y la puertorriqueña Música Por yo me abrigo señores Y se encierra un boricua Madre No es solamente la que pare patria No es meramente donde nace Hoy llora mismo señores Y se encierra un boricua Es el boricua Que yo no tengo la culpita Ni tampoco la culpona Su música y tradiciones En mi ser encierra un boricua Por igual soy de corazón Y en mi ser encierra un boricua Y en mi ser encierra la tradición De mi patria Pues con rito Yo soy boricua Y a los cuatro vientos Yo lo grito Y en mi ser encierra un boricua Que mira que soy Y aquí como el potín Y en mi ser encierra un boricua Yo cantaré para ti tierra linda Y en mi ser encierra un boricua Por ti nací Y por ti moriré Y en mi ser encierra un boricua Anda pero despierta boricua En mi ser encierra un boricua Y 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 en mi ser encierra un boricua Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los adoro Perfecto distinto Los negros del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo ¡Sí, sí! Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído En todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos y canarios Ladridos y canarios Y la voz tan tierna Con él Con él Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, 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 amigo, hermano Y luz alunmanando La ruta del alma De la que estoy amando Distinto De la que estoy amando Ciudad de la que estoy amando Playas de la que estoy amando Y 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 la que estoy amando Cuando miro Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos Claro Gracias a la vida Homenaje a Mercedes Sosa Sí, sí! Que me ha dado tanto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Esta noche de fiesta, pero que nada puede faltar El calor está en el aire, la rumba no va a parar, no va a parar Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas ¡Ay, pero me gustan! Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas Y cuando el sol aparezca, la fiesta no acabará Seguiremos celebrando, de día y sin descansar Nos arroba el sol radiante, con la arena y con el mar Con mi cerveza en la mano Ay, mira, no pido más, no pido más Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas Me gustan las cervezas, me gustan las cervezas Es que me gusta bailar contigo cuando se prende la fiesta Me gustan las salsas, me gustan las cervezas De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá Pero que haciendo piruetas Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Es que me gustan las balla, la arena, las llamas Con mis amigos Me gustan las salsas, me gustan las cervezas Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas Se prendió la fiesta Es eso lo que hace Ay, 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 para acá Me gustan las salsas, también me gustan las rumba y el guaguancó Me gustan las mujeres, qué lindas, qué lindas, qué lindas que son Me gustan las salsas Es que se llama mi rumba, escucha bien mi tambor Me gustan las mujeres y me gustan las fiestas Me gustan las salsas Y gustan las mujeres Me gustan las salsas Usa, 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 salsas Raulín El papá del sol Sí, sí El vaquero 0.23 S.P.M. Yo soy el R.E. A ver mijo, cuéntame tu historia Me encontré en la calle Traía una mini falda Y de tatuaje un corazoncito Donde termina su espalda La convencí Me la llevé a mi casa Bajamos una botella de vino Comiéndonos una mirada Ya yo me imagino lo que viene Un colchón y dos que se entretiene Una noche entera de locura Besos sin caricias, sin cordura Y cuando desperté Y fui a besarla Solo sentí ese rico perfume Que brotaba de su almohada Se robó tu cartera Se llevó tu reloj Pero lo que más me duele Es que se robó Mi corazón Escúchalo, gozado siempre De Raulín Sí, sí Mi corazón Se llevó mi cartera Agua Se robó mi corazón Por no escuchar mi consejo Mira lo que te pasó Se llevó mi cartera Se robó mi corazón Yo nacido en el mar Criado en la arena Y esa diabla me enredó Se llevó mi cartera Se robó mi corazón Ella con su lindo cuerpo Vaquero Dame mi luz Ahí te atrapó Se llevó mi cartera Se robó mi corazón Yo me enamoré de ella Y yo también Ahora somos dos Ah bueno Guapea Raulín Vaquero Instinto y diferente Oye Vaquero con Raulín Es Raulín con Vaquero Agua Subiendo Se llevó mi cartera Se robó mi corazón No te acomplague mi hermano Por lo que te pasó Se llevó mi cartera Sí, sí Se robó mi corazón Allá la vieron rular Y en la cuatro dos Como otro tipo No fuiste tú Ni fui yo Se llevó mi cartera Se la llevó Se robó mi corazón Se la llevó A esa muchacha bonita De la cuora me la llevé yo Se llevó mi cartera Se robó mi cartera Se robó mi cartera Ay, al orden de mi vida Ayúdame a encontrarla Por favor Se llevó mi cartera Se llevó mi cartera Se llevó mi cartera La cartera no me importa nada, se robó mi corazón Solo importa el corazón, se llevó mi cartera Raulín ven dame un consejo, se robó mi corazón Mío no sea tan pendejo, el viento se lo llevo El consejo de un padre, ¿está bien ahí? Oye, una vaina, que se joda, me lleve de ti ¡Sí! Raulín ¡Oye! ¡Llegó Raulín! Distinto y diferente Tú eres la cura que tengo yo Tú eres mi medicina, medicina de amor Tú eres la cura que tengo yo Tú eres mi medicina, medicina de amor Tú eres la mujer que me hace volver a la calma El agua que enfría y el fuego que me levanta Eres medicina que me cura día a día Tú eres ese bálsamo aquí en mi vida Tú eres la cura que tengo yo Tú eres mi medicina, medicina de amor Tú eres la cura que tengo yo Raulín Tú eres mi medicina, medicina de amor Ese beso que tú siempre me das por la mañana Me hace sentirme bien y levantarme con más ganas Eres mi medicina que me cura día a día Eres ese bálsamo aquí en mi vida Sí, sí Raulín Medicina de amor Medicina de amor No necesito pastillas No necesito doctor Medicina de amor Medicina Medicina de amor Yo me curo con tus besos Y me calmo con tu amor Con tu amor Medicina de amor Oye Medicina de amor Tú eres la medicina Para este pobre corazón Tú eres Distinto Y perece Raulín No quiero apilina Eres tú mi medicina La que me cura mi vida Eres tú mi medicina No necesito aspirina Eres tú mi medicina La que me cura mi vida Con ese beso que me das Tú me pones bien arriba Eres tú mi medicina La que me cura mi vida Relámpago Eres un relámpago de amor Sí, sí Eres tú mi medicina La que me cura mi vida Eres tú mi medicina Arriba Eres tú mi medicina La que me cura mi vida Eres tú mi medicina Eres tú mi medicina La que me cura mi vida ¿Cómo fue? Raulín Me curé Desde el río a la montaña Entre más de mil estrellas Que iluminan mi alma Entre historias y leyendas De pasiones y de amores Yo te canto risa aralda Fueron años de ilusiones De penumbras De mañanas Que forjaron tu destino Compasión y sentimiento Tierra de bellas mujeres Construyendo Construyendo va el camino Yo te canto risa aralda Tierra de amor y montañas Café, poncho y sombrero Compasión y sentimiento Tierra de bellas mujeres Este canto es con anhelos Devolver a tus montañas Abrazando los caminos Que van cruzando mi cauca De poder mirar de nuevo Tus paisajes, tus montañas Tierra de fe y esperanza Tierra de fe y esperanza El verdor de mi macella, dos quebradas que progresa Orgulloso de mi tierra, de mi tierra bonita Huatica, Belén de Ubría, de mi tierra bonita Santarosa, sus araucarias, puerto dulce de Colombia, la Virginia Orgulloso de mi tierra, de mi tierra bonita Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy matecaña, es un sentimiento que no puedo parar Orgulloso de mi tierra, de mi tierra bonita De mi encantadora Pereira, de mi tierra bonita De mi Colombia, la más bonita, de mi tierra bonita De Santuario a Saquinchía, esa pía, brisa y alegría Orgulloso de mi tierra, de mi tierra bonita De mi banda puntadora de pueblos, con el tiple y con el hacha Y con el perro andariego que se trajo la bucaña ¡Suscríbete! Es tanta alegría Que no puedo parar de bailar Por cierto que es el día De poner conmigo el mundo a cantar Es tanta alegría Que no puedo parar de bailar Por cierto que es el día De poner conmigo el mundo a cantar Hoy ha llegado el momento de cantar Y de bailar contigo Siento que me han dado tanto Que tengo contigo el compromiso De cantar hasta que muera Para alegrarte la vida Y que tu vida se llene siempre de paz y armonía Es tanta alegría Que no puedo parar de bailar Y que no puedo parar de bailar Por cierto que es el día De poner conmigo el mundo a cantar Y que no puedo parar de bailar 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 Yo debo ser agradecido Debo ser constante Por lo lo que mi corazón les da Como paga Y que no puedo poder Oye Ni la vida extera Me alcanzara para darle las gracias Tienes también otra vida No, 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 no te vas Agítame la salsa, Leo ¡Sabor! No lo pares, no lo pares Ay, eh No lo pares Mil gracias Ya que no puedo parar de bailar de la alegría Todo lo que tú me diste hoy te agradecería Porque me siento feliz y contento De lo que me enseñarías Por eso juré que estaría aquí Cuando lo necesitarías En agradecimiento A todo lo que tú me enseñaste A todo lo que tú me ofrecías En todos los momentos Que más lo necesitarías Y con la flota de Memo La bendición te echaría ¡Sopla Memo! ¡Está bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sopla Memo! Por eso Llegó el momento de cantar Y él canta mi alegría Por eso Y aunque han pasado los años Tú has sentado Todito lo dejan Y hasta el día de mi muerte Te juro te encantaría Quiero que la vida te regalen siempre Paz y armonía Gracias, señor Horizonte Gracias, Leo, por la invitación Ayer, la rumba Mil gracias Puedo darte más amor Del que me pides Incluso hacerte Aunque lo intentes No me olvides Puedo darte una razón Para quedarte Detener tu corazón Con solo mirarte Pero me he dejado el alma Provocando mi silencio Tus huesos no saben a nada Ya no estás en mi universo Necesito que te alegues Si no quieres sentir más dolor Voy a odiarte por toda la vida Aunque de rodillas me pidas perdón Voy a entregarme sin medida Hasta que haya deseo En mi corazón Quiero un amor verdadero Más puro y sincero En mi corazón Porque ahora quiero hacerte daño No me corta nada tu dolor ¡Sí! ¡Sí! Puedo hacerte hasta creer Que estás soñando Tanto amor no se consigue así jugando Puedo ser tu fiel soldado Hasta que muera Incluso hacerte recordar Lo que antes era Pero me ha dejado el alma Provocando mi silencio Tus huesos no saben a nada Ya no estás en mi universo Necesito que te alejes Si no quieres sentir más dolor Voy a odiarte por toda la vida Aunque de rodillas me pidas perdón Voy a entregarme sin medida Hasta que haya deseo En mi corazón Quiero un amor verdadero Más puro y sincero En mi corazón Porque ahora quiero hacerte daño No me corta nada tu dolor ¡Sí! ¡Raulín! Me secaste el alma Ya no me importa tu dolor No me importa lo que pase en tu vida Esto ya se acabó Me secaste el alma Ya no me importa tu dolor Yo puedo fingir que todo no está bien Pero ya esto se acabó Me secaste el alma Ya no me importa tu dolor Ya no me importa tu dolor Raulín acabando con las mujeres malas ¡Sí! ¡Uh! ¡Ataja! Distinto y diferente Me secaste el alma Me consumiste Ya no me importa tu dolor Ya no me importa que te vayas de mi vida ¡Va, vaya, adiós! Me secaste el alma ¡Ven, ven! Me secaste el alma Ya no me importa tu dolor Voy a buscarme un nuevo amor Que cura ya mi dolor La cura Distinta y diferente ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Raulín Que todo fluya Que nada influya Yo con mi vida Tú con la tuya Si me va bien No cojas lucha No cojas lucha Yo con mi vida Tú con la tuya Que todo fluya Que nada influya Yo con mi vida Tú con la tuya Si me va bien Si me va bien Si me va bien No cojas lucha Yo con mi vida Tú con mi vida Tú con mi vida Tú con la tuya Ni cú, ya, ja, 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 ja,Tw Tengo lo que yo puedo y si no tengo no me molesto Así es la vida, esa es la vida Ay, es que ando con el de arriba Él es el que me cuida Así es la vida, esa es la vida Que todo fluya, que nada influya Yo con mi vida, tú con la tuya Si me va bien, no cojas lucha Yo con mi vida, tú con la tuya Al que hace bien le va mejor Al que hace bien le va mejor Porque de arriba siempre le viene la bendición ¿Por qué será? Porque será pa' allá, pa' allá Con esa gente no quiero na' Yo no quiero na' Al que hace bien le va mejor Es que no hay nada más peligroso Que hacer feliz frente a un envidioso Al que maldito, ¿por qué será? Será Ay, yo sí sé por qué a ellos no se les da Porque el de arriba solo camina con la verdad Escucha, caprichoso Que ratito, que ratito, otra más pa' mi gente Y al que mal le va, ¿por qué será? Fue la noche que salió temprano del trabajo Y shaggy sonando, lo pilló con la vecina cama rebotando Cuando salió volando, solo la mirada lo podría haber matado Ay, ni puedo mirarlo pensando en cómo va a ser con este desgraciado Cero, cero respeto Pa' la mujer que siempre le cocina el almuerzo Uy, qué rico que la hagas Cero, cero respeto Cero Ensució la cama en donde iba a nacer un nieto Pa' su mamá y la venenó De sus huequitos se aceteró Y lo vas a ver Y lloró Eso no se merece el cabrón Y lo vas a ver Que doce, que doce, que es la venganza a probar Y lo vas a ver Me lloró a tratar así menos ese maldito bebo Y lo vas a ver Oye, chico, vas a ver El chico, lo cagó Vas a ver El chica, pisa fuerte, vale Mario, piso A ella la dejaron abajito Subió del higiene o dejó el tipo Se fue de la casa y vendió el anillo Y ahora fue a buscar su diablito Muerta antes es sencilla Pensaba que la conocía Te digo que Dios te bendiga Va a salir la botella vacía Oye, chico, vas a ver Chico, lo cagó Vas a ver Hey, chica, pisa fuerte, vale Mario, piso Se fue de la casa y vendió el anillo Ven, yo no, eso no se merece el cabrón Y lo vas a ver Que dulce, que dulce, que es la venganza a probar Y lo vas a ver Nadie lo va a tratar así menos ese maldito bebo Y lo vas a ver Cero, cero respeto Pa' la mujer que siempre le cocina el almuerzo Cero, cero respeto Sucio la cama en donde iba a nacer un nieto Pa' su mamá y la venenó Con esos suequitos se aceteró Y lo vas a ver Y lloró Eso no se merece el cabrón Y lo vas a ver Que dulce, que dulce, que es la venganza a probar Y lo vas a ver Nadie lo va a tratar así menos ese maldito bebo Y lo vas a ver Nos fuimos De Colombia a Venezuela A un serdán, no importa donde sea Quique Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver A un serdán, no importa donde sea Me voy ahora Puede ser mía Sigo buscándola Por mi camino Me está esperando Desde hace tiempo Desesperada Y yo contigo Esto no puede ser Ya no me siento bien Al lado tuyo Tienes que comprender que yo No quiero herirte más No quiero serte ingenier Seamos libres de una vez Me voy ahora Aunque me duela No existe nada No existe nada Que me pueda detener Desde hace tiempo Todo ha cambiado Seamos reales Que le vamos a perder Esto no puede ser Esto no puede ser Ya no me siento bien Al lado tuyo Al lado tuyo Tienes que comprender Seamos libres Seamos libres de una vez Seamos libres Seamos libres Son las cosas de la vida Si lo quiso el destino Cada cual por su camino Seamos libres Seamos libres Lo nuestro se acabó Lo nuestro terminó Hagámonos un favor Y digámonos un favor Y digámonos adiós Hasta nunca Ya llegó Renzo Chaparro Y vengo Con su horizonte Oye Leo Ya tu sabes Seamos libres Seamos libres No, no Ya no quiero seguir así Yo ya no quiero sufrir por ti Seamos libres Seamos libres Nuestro amor murió Todo se acabó Dicen que la vida es así Así funciona la cosa Oye mi amor Mami linda Me voy ahora Aunque me la juegue toda Me voy Oye que lástima Pero adiós Porque lo nuestro Ya se acabó Te voy ahora Aunque me la juegue toda En el juego De la vida Unos ganan Y otros pierden Y a ti te tocó perder Y por eso Te digo adiós Si el que baila No se motiva con lo que yo Le traigo Que se reviste Que se reviste Porque seguro A un lindo momento A un lindo momento Son horizontes De colores hermosos Son emociones Que jamás han sentido Son horizontes Es un viaje lleno de pasión Y melodía Es un refugio De tus problemas Con abundante alegría Dile algo Dile algo Dile algo Son horizontes De colores hermosos Son emociones Son emociones Son emociones Que jamás han sentido Son horizontes Con alegría Pasión, esfuerzo Y dedicación Aquí los tienes En armonía Son horizontes Con alegría Un refugio De tus problemas Con abundante alegría Son horizontes Con alegría Mi compromiso Ha sido claro, claro Contigo Y aquí queda cumplido Con mi melodía Con mi melodía Ahí la va Y vuelve Mi calentado Aquí calentado ¡Qué bonito! Son horizontes Con alegría Son horizontes Son horizontes De emociones Tan bonitas Son horizontes Con alegría Que se revise El que no se motive Con esta orquesta Y su energía Son horizontes Con alegría Combinación De talento Es el condimento Y el cocinero Leonardo García ¡Qué chulería! Y gracias por la invitación Al banquete ¡Vamos! 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 Salces contagiosas Sabrosas Dedicadas al bailador Aquí te traigo la casa Que quería bailar Esta banda se respeta Pues tenamos la receta La maceta y el pilón Y te enseñe que La receta Es que esto es de la familia ¡Gosa! ¡Gracias! 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 Aplíquese paso y bailalo aquí Aplíquese paso y bailalo así Aplíquese paso y bailalo así Este es el verdadero swing Aplíquese paso y bailalo así Aquí, 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 báilado aquí Eso es para ti, báilado aquí Pa' que goce ahora, báilado aquí Como dice Josué, báilado aquí Rico me dice otra vez, báilado aquí Pedrito lo escribió, báilado aquí Y usted se lo gozó, báilado aquí Acuérdame eso ahí Para los sonaros del mundo Dice que la tradición se está poniendo de bondad Y está creciendo la onda de gente Para cantar el son Si no tienes corazón Si es que tú no lo has sentido No podrás cantar el son Que un día tiras de al oído Eso como la marea Regresa a buscar lo suyo Así que déjale un bullo Que lo tuyo se acabó Oye bien, pa' ti es demasiado tarde Para cantar esta salsa No hace falta tan cualarme Oye bien, pa' ti es demasiado tarde Para cantar esta salsa No hace falta tan cualarme Oye, hay que tener el corazón Para cantarlo con clave Que niño tiene la escuela Y su cantante la llave Oye bien, pa' ti es demasiado tarde Para cantar esta salsa No hace falta tan cualarme Oye, en cuestión de sentimiento Conmigo yo lo traspito Tengo sabor en mi sangre Pa' que el que se ponga bruto Mi amigo Vaya, para todos los someros Guerrero de la calle ¡Vamos! Para Chando Con respeto y con amor Ahí negre Guerrero de los someros Como Machito Como Ismael Rivera Guerrero de los someros Eso sí que son someros Así no canta cualquiera Guerrero de los someros Marvin Santiago Y Luigi Texidor Guerrero de los someros Son maestros Que les suela de ellos Amprendo yo Guerrero de los someros Mi respeto Para todos los someros Guerrero de los someros Lo del pasado También lo del presente ¡Verdadero de los someros! ¡Verdadero de los someros! ¡Verdadero de los someros! Para ellos Vaya mi admiración ¡Verdadero de los someros! A todos los someros Del mundo entero ¡Verdadero de los someros! Sonero, 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 sonero Para ti van el respeto ¡Verdadero de los someros! Los bailadores Lo siguen con devoción ¡Verdadero de los someros! ¡Gracias!